Que hayan tomado la iniciativa de pedir el resultado negativo de COVID a los viajeros procedentes de Australia, Indonesia, Suecia, así como países del Reino Unido y otros, genera tranquilidad al señor Santana Almonte y su esposa, quienes esta mañana llegaron al país desde Estados Unidos por el Aeropuerto Internacional de las Américas para vacacionar con su familia por varias semanas. Aunque no fueron seleccionados para hacerse la prueba de aliento que realizan en esa terminal aérea al azar para detectar posibles contagios entre viajeros de ese país y Europa, Almonte aplaudió las medidas sanitarias que aplican en ese aeropuerto. Está bien, porque es una forma de, tú sabes, si aparece algo nuevo, pues poder descubrirlo a tiempo. Cuando veníamos en el avión, pues nos dijeron que antes de abordar el regreso para Estados Unidos, teníamos que presentar una prueba negativa. Aunque nosotros no vacunamos y todo eso, pero aún así. Muy buena porque protege a la persona aquí y eso es un arma silenciosa. Otros que celebraron la disposición fueron personas que este día retornaban a sus casas o salían de vacaciones fuera del país. Contaron los protocolos que debieron seguir para poder abordar el avión con destino a países como Estados Unidos. Asimismo, indicaron que otras naciones han tomado medidas estrictas para controlar la propagación de la enfermedad. La prueba del COVID, por supuesto, todo normal, con la mascarilla y mantener la distancia. Una prueba negativa y el pasaporte, eso es todo lo que necesito. Yo después que viaje a Estados Unidos de aquí, voy a España dentro de una semana y no solamente requieren la prueba negativa para regresar a Estados Unidos, no para llegar, pero sí requieren la prueba de que estoy vacunada. Tener en cuenta que el uso de mascarilla es obligatorio. Además de la prueba de aliento aleatoria en este aeropuerto, es obligatorio usar correctamente la mascarilla y tomarse la temperatura. De acuerdo con datos del Banco Central hasta mayo de este año, al país han llegado por la vía aérea 2.599 viajeros procedentes de Inglaterra, unos 284 desde Irlanda, de Escocia 14, de Australia 274 y de Suecia unos 277 pasajeros. Estos, junto a otras 13 naciones, conforman la lista de los que deben presentar resultados negativos al virus para visitar el país. Los 18 países cuyos residentes deben presentar una prueba negativa antes de ingresar a territorio dominicano. No tienen vuelos directos con esta terminal aérea. JC Capellán, Noticias S&E.